Mi formación, obviamente, pues vienes de una situación de escasez. Ves una pequeña ventana en donde crees que puedes salir, sacar la cabeza poquito y te aferras. Esa fue una cosa, pero lo que más creo yo que fue, que me gustaba mucho vender. Y la gente me pregunta cuando vienen aquí, me dicen, oye, fíjate que quiero que me des una asesoría, quiero poner un nuevo negocio. Mi primer pregunta no es, oye, estudiaste una carrera, eres muy disciplinado, eres persistente, te levantas temprano, no. Es, ¿te gusta vender? Y hay gente que reconoce que no, que no le gusta vender, que quiere poner un negocio porque cree que con eso va a ganar dinero. Pero un negocio sin ventas no es negocio. Es una falsedad eso de que un negocio es nada más abrirlo y al año ya estás viviendo una dimensión económica diferente, no es cierto. Un negocio nunca termina de demandar inversión. Nunca. O sea, cuando ya compusiste una cosa, la que tenía un año compuesta se descompone y ahí te la vas llevando, ¿no? O sea, la verdad es que yo conozco gente que dice, oye, pues no, a mí me dijeron otra cosa de esto. Pues sí, te mintieron, ¿verdad? A mí me encantaría de veras ver una actitud diferente de la iniciativa privada. Yo siento que nos falta mucho. Y lo digo en descargo porque siempre estamos diciendo a los empresarios, no, que el gobierno, pues sí, pero ¿dónde está el empresariado? Que es el liderazgo natural de una sociedad. No puede ser, ve los empresarios que tienen sus empresas desde mucho tiempo. Hay unas que la verdad no les pintan ni la fachada. Mucho menos les hace una inversión en infraestructura y en equipo para ser competitivas. Y en eso nos hace falta a nosotros los empresarios ser un poco más dispuestos. El reparto es una empresa muy afanosa, ¿eh? Siempre está buscando maneras de mejorar. O sea, yo le llamo afanosa porque así es. O sea, te mentirías y dijeras, no, es una empresa visionaria. Somos afanosos, nos gusta estar buscando mejores maneras. Me gustaría que fuera un poquito más pro empresarial. Que generáramos más empresarios. Que le digan a los jóvenes desde prepa hasta universidad que pueden ser los mejores empresarios del mundo, ¿verdad? Y no salí con esta visión de que a ver quién me contrata. Porque hemos sotanizado la figura del empresario como el malo de la película, el acaparador, el rico, insaciable. Y el pobre trabajador es el único que trabaja, pobrecito. Es el único que hace la chamba. Cuando no se dan cuenta que es una fórmula, que sin empresarios no hay trabajo.